Gracias Adolfito, que lujo este jurado de rojo, fama contra fama. Turno de Robert Planck, muchos piensan que ya conocen todo de ellos, pero no. Y yo lo he descubierto. Robert Planck, tu único objetivo, creo que el máximo, era entrar a Yo Soy para aprender. Pero me cuentas que no sabía que existía la calidad de profesores que hay aquí en la escuela de Yo Soy. Sí, realmente no tenía idea. Yo me di con la grata sorpresa de que los maestros son los máximos, son unos grandes profesionales y bueno, he podido, he tratado de absorber todo lo que he podido hasta ahora. Y sí que lo has hecho Robert Planck, a posición. ¿Cómo? Eso, eso, ahí, ahí. Suerte Robert Planck, son un éxito, yo los quiero tanto estos chicos, pero vamos con este video de Robert Planck, rock and roll. It's been a long time since I rock and roll. It's been a long time since I did the stroll. Ya finalista con ustedes aquí en Yo Soy la Revancha, canta Robert Planck. Yo Soy Robert Planck. It's been a long time since I rock and roll. It's been a long time since I did the stroll. Baby, let me get back, let me get back, let me get back, baby, where are you from? It's been a long time since I rock and roll. It's been a long time since I rock and roll. Baby, let me get back, baby, let me get back, baby, let me get back. Baby, let me get back, baby, let me get back, baby, let me get back, baby, let me get back. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿qué se puede decir? La vez pasada, creo que fue justo en esta primera canción, que en tu final anterior que yo dije que me parecía que habías cometido un error. Creo que has aprendido la lección. Hoy día has salido a matar. Muy bien escogida la canción. Realmente, primera vez que veo al público pararse y responder de esta forma. Y ni te digo a la gente que está afuera que estaba chillando en la calle. Ahí están, míralos a todos. Ahí están todos. El coro de eso viene a ser impresionante. Seguramente que lo han hecho. Sí, solo extrañé un pedazo de la letra. No, ahí pasó algo raro. No, no, sí pasó algo raro. Sí pasó algo raro. Está loco, está loco. Ese señor está mal, ¿no? No, pero hasta cancha para eso ha habido, para resolver. Y si no te has dado cuenta, has estado en trance, ¿no? Estaba en trance en el escenario y realmente es una extraordinaria imitación, te lo he dicho. Esto para mí es otro nivel. Muy bien. Muchísimas gracias, señoras del jurado. Vamos a tomar asiento, caballero, mientras yo me traslado para agradecer encarecidamente a Bursan. Si buscas a dos especialistas en seguridad privada para tus conciernos y todo tipo de eventos, Bursan Seguridad. Los únicos con oficinas en Lima, Arequipa y pronto en Trujillo. Búscalos en Facebook o en el 143-0966. Muchísimas gracias, Bursan. Vámonos inmediatamente al backstage donde está Karen Schwarz. Adelante. Gracias a vos no me encuentro con Juan Gabriel. La gente te ama y te adora. Oye, tú que sí sabes elegir temas para una gran final, ¿para qué me haces llorar? Esa con la copa que la tiras y te mojas. Esa es, ¿no es cierto? Claro que sí, esa es. Claro que sí, Juan Gabriel. Tienes ahí en primera fila a Kurt, a Amy y ahora tú eres el máximo representante de la primera temporada de Yo Soy. ¿Tendrías que decirles algo? Bueno, nada, que como siempre voy a entregarme al mil por ciento en el escenario, nada, y tratarnos de que la primera temporada siga arriba. Un gritito típico de Juan Gabriel. ¡Ay, me encanta, me encanta tu gloss, está lindo! ¡Vaya posición, Juan Gabriel! ¡Vaya! Sí, vaya con tranquilidad, Lumpa Lumpa, todo está bien. Tranquilo, que vaya con tranquilidad. Esto es la gran final de Yo Soy y la revancha. ¡Adolfo! Yo sé que estás por ahí escuchándome, seguro viéndome. En realidad no va con dedicatoria este tema, pero qué fuerte, ¿no? No, ¿para qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Se llama la canción que Juan Gabriel cantará. No, se llama ¿para qué me haces llorar? Ah, ya, perdóname. ¿Para qué me haces llorar, Karen Schwarz? Bueno, yo solamente voy a llorar porque hoy día acaba yo soy. Y ya no te voy a ver ni a ti ni al jurado, pero lo voy a llevar en mi corazón. No, no puedo. No, no puedo con esto. Después escucharemos a Juan Gabriel. Vámonos en este momento a un corte. Por favor, ustedes sigan votando. Por Andrés Calamaro, el número 10, o por Luis Fonsi, el número 8. Ya regresamos. No puedo más. Señoras y señores, preparados todos porque hoy día usted puede ir a Electra y comprar todos los regalos para toda su familia. Mira, si estás en tu casa, te cuento que esta Navidad te voy a dar, o mejor dicho, les daré regalos a toda mi familia. Gracias a Electra, que ahora su crédito es más bajo. Está buenazo porque puedo ir a cualquier hora del día. Tienen muchas tiendas y además me dan regalos. ¿Qué esperas? Tú también. Venga, Electra. Muchísimas gracias, Electra. Ahora sí, continuamos y recordemos que en este momento va a cantar J.G. Juan Gabriel. Vamos a ver el video. Adelante. Hoy me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti, mi amor. Porque me hace llorar y me burla de mí. Si sabes tú. Preparados y listos porque en la revancha escucharemos cantar a Juan Gabriel. Yo soy Juan Gabriel. Yo soy Juan Gabriel. Salud. Y salud. Con todos. Y salud. Con todos. ¿Cómo te quiero. ¿Cómo te quiero. ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca. Yo nunca. Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor. Ni nunca, nunca había tomado y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorado y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor, pero nunca, nunca, nunca había tomado. Ni menos por un amor. Ni menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepan todo que hoy comí y que hoy me emborraché. Amor por ti. Y yo me voy a emborrachar. Yo me voy a emborrachar. Mujado, mojado. Señoras y señores, ¡Juan Gabriel! Secamos un poquito y entregamos muchísimas gracias. Venga usted para acá, Ronald Hidalgo. Usted ya ni nervioso se pone, ¿no? Nada estás ni nervioso, ¿no? Bueno, sí, un poco siempre los nervios, ¿no? Un poco, ¿no? Un poquito todavía. ¿Para escuchar lo que diga el jurado? Claro que sí. Muy bien, señores del jurado, Mari Carmen Marín, comenzamos con usted, por favor. Extraordinario, Gabriel. Has demostrado día a día que has crecido actoralmente y vocalmente, ni qué decir, una clase maestra de interpretación. Muchas gracias, Mari. Fernando Armas, lo escuchamos. Lo que tú has dicho, Adolfo. Señoras y señores, Juan Gabriel. Pero me parece muy mal, Juan Gabriel, que cante y me bote el trago, por favor. Estamos fin de semana, el 21, y los mayas dijeron que iba a haber un cambio. Yo no quiero que cambie ese trago por algo que después se está perdiendo, señor. ¿Qué estaba tomando? Después te cuento. Muy bien, Juan Gabriel, un aplauso para usted, excelente invitación. Muchísimas gracias, Fernando. Señor Ricardo Morán, escuchamos su opinión. Uno trae jurado nuevo y lo primero que hacen es bautizarlo con media botella de trago. Empapados, ahí están Diego Dibos y Juli Natters. Bendecidos. Bendecidos. Buen augurio, que se hace un buen augurio para Rojo, porque ha sido una excelente presentación, señor Juan Gabriel. Emotiva, conmovedora. Cuidado con pasarse un poquito de la raya y no nos engolemos ahí con la cantidad de alcohol. Yo creo que cada vez que le veo hacer esto son más vasos y más vasos. La primera vez creo que era media copita, dentro de cinco presentaciones van a ser seis botellas. Así que cuidado ahí, pero muy bien. Muchísimas gracias, señor el jurado. A tomar asiento, caballero. Yo me traslado. Quiero agradecer al equipo de Relaciones Institucionales del Canal de Frecuencia Latina. Realmente el equipo siempre ha estado presente. Muchísimas, realmente muchísimas gracias por eso. También queremos agradecer a Red Médica que los apoyan con sus ambulancias las 24 horas del día. Contáctenos para planes familiares de emergencia y otros servicios médicos al 436-2626 o visítenos en www.redmedica.com.pe Muchísimas gracias, Red Médica. Ahora, sí, han cantado nuestros cuatro, cuatro talentos en Yo Soy. Hay dos que están en sentencia. Uno de ellos será eliminado ahora, en esta primera mitad del programa. Señoras y señores, lo que viene es la eliminación. Muy bien. Tenemos a dos participantes que están en sentencia. Uno de ellos será eliminado por su voto, señor, señora, que está en su casa. Y ya ha escogido. ¿Acaso el primer eliminado o el eliminado será Andrés Calamaro? Hola, amigos. Pues, nada más que felicidad me inunda en este momento llegar a la final dos veces. No pensé llegar a la final en la revancha porque estaba rodeado de gente con tanto nivel. De tres grandes, así, tres grandes de Yo Soy fue una emoción total para mí. Todo se había cumplido. Estoy aquí el último día y genial. Me siento muy agradecido con las personas que me han apoyado con todos sus ánimos en las redes sociales, en la familia y por la calle también. Bueno, de Yo Soy me llevo todo lo que he aprendido. Siempre le he dicho, es una escuela, la escuela que siempre quise. Gracias por eso Yo Soy y encantado de haberte tenido en mi vida. El otro sentenciado que podría ser eliminado en este momento es Luis Fonsi. Estoy muy contento de haber llegado a la final de los mejores de las cuatro temporadas. Esto realmente ha sido más que un sueño en verdad. Todo este tiempo que he pasado aquí en el canal ha sido realmente de mucha bendición, mucha experiencia. Siempre ha sido un sueño para mí jugar con las cámaras. Desde pequeño yo veía eso y ahora yo lo puedo hacer. Espero que sigan disfrutando de mi música, ya no como Luis Fonsi, sino como Allen. Y bueno, Dios les bendiga y que la pasen bien. Éxitos. Muy bien. Dos grandes talentos en estos momentos. Le pedimos a nuestro notario, el señor Marco Pacora, que se acerque con los resultados. ¿Quién quedará y quién deberá irse? Les recuerdo a todo el público que después de esta eliminación, todo vuelve desde cero, desde el inicio. Quedan tres artistas y ustedes deberán votar desde el momento que yo lo diga por su favorito. Ese será el mejor imitador de la temporada, de esta quinta temporada, La Revancha. El señor notario se acerca y le pregunto si todo está conforme. Todo está conforme. Muchísimas gracias. El sobre Conteniendo el nombre De los dos participantes El que se va Y el que se queda 75% Versus 25% Hay un ganador absoluto. Lo voy a tener que repetir porque lo dije anteriormente, pero creo que cualquiera de los dos, el que se ha eliminado, igual. Tiene una excelente carrera por delante. Muchos éxitos a ambos, honestamente. Creo que son grandes, grandes artistas el público. Los ve así, pero el público ha decidido. Nuestro jurado ha hecho una gran labor hasta el momento. Y ha dirigido perfectamente al público. Y ustedes han votado. Por línea telefónica fija al 14161 O al 9966 Mandando un mensaje de texto. La palabra yo soy, espacio y el número de su favorito. Los resultados que yo tengo en mi poder Son impresionantes. Yo particularmente No me lo esperaba. Señores El eliminado En la revancha Es Luis Fonsi Sus compañeros se acercan Para abrazarlo El público se posó de pie Muchísimas gracias El público maravilloso que está presente Seguramente allá afuera Todos están aplaudiendo A Luis Fonsi Ahí está Me siento muy feliz Muy feliz de haber llegado hasta acá Y gracias a Dios Porque él me ha puesto acá Gracias por admirar mi talento Gracias A los profesores A la escuela A vestuario A caracterización Por soportarme Por Bueno O sea, a veces estoy un poco caprichoso Gracias en verdad A todos ustedes Son geniales Este Este Programa Ustedes curado Me han ayudado mucho He aprendido mucho de ustedes Para perfeccionarme como artista Como profesional Y bueno Dios les bendiga a todos Muchas gracias a ustedes Y que Dios te bendiga a ti Allen Éxitos en tu carrera Y éxitos en todo Allen se retira Nosotros Iniciamos en este momento Las votaciones 14, 16, 1 Línea telefónica fija O al 9, 9, 6, 6 La palabra yo soy Espacio Y el número de su favorito Si es Robert Plant El número 9 Si es Juan Gabriel Es el número 11 Y si es Andrés Calamaro Es el número 10 Desde este momento Borrón y cuenta nueva Todo desde el principio Voten por su favorito Lo decimos nuevamente Robert Plant Número 9 Muy bien Juan Gabriel Número 11 O si su favorito es Andrés Calamaro Es el número 10 Levanten el teléfono Manden su mensaje De texto Todo está desde cero Ahora mismo Muchísimas gracias Listos y preparados Señor Ricardo Su opinión por favor En realidad iba a recalcar algo Que acabas de decir Esta realmente Es una final Muy reñida Tenemos Grandes talentos Y le quiero Nuevamente repetir al público Lo que les acaba de decir Adolfo Estamos empezando de cero Los tres están con el marcador en cero Tenemos aproximadamente 40 minutos Para que usted decida Quien de estos tres debe ganar la revancha Yo quisiera que ganen los tres Son un éxito muchachos Felicitaciones por haber llegado hasta aquí Pero ahora el público decide Empiecen a llamar Ahora Este es el momento Comiencen a llamar O mandar mensaje De texto Nosotros nos vamos A un corte Pero viene La segunda ronda Los tres Demostrarán su talento Para ustedes Y para nuestro público presente Ya regresamos aquí en Yo Soy La Revancha Muy bien Muchísimas gracias Movistar Les voy a contar un poquito A nuestro público Televidente Al público presente Y al público que está ahí afuera Que durante las temporadas De Yo Soy Hemos tenido a muchos imitadores De Pedrito Suárez Bertis Pedro Suárez Bertis Como sabemos Está en su casa Con una enfermedad Igual Le mandamos un cariñoso saludo Un abrazo muy fuerte Pero además De ser él Un gran rockstar Y de quererlo mucho Todo el Perú Nosotros En Yo Soy Como profesora También tenemos A una leyenda de rock A una rockstar Pura, pura, pura ¿Sí, señores? Ella Ha querido darle Un homenaje A Pedro Suárez Bertis Grabando una canción Una canción De Pedro Suárez Bertis Para su disco Que saldrá El próximo año Ella Señoras y señores Es No, antes le digo Que va a cantar Cantará A este infierno No voy a volver Con ustedes En Yo Soy Canta Su single Lo presenta aquí ¡Nina Mutel! Yo Soy Lina Mutel A cuantos amigos Yo dejé de visitar Para calmar Tus tempestades Cuantos amigos Cuánta Cuánta injusticia Tuve que soportar Cuántas dudas sentimentales Ahora Ahora mi vida Que tú me quieres amar Ya no me gustas Como antes A este infierno A este infierno No voy a volver A tu lado No voy a volver A este infierno No voy a volver A tu lado No voy a volver A este infierno No voy a volver A tu lado No voy a volver A este infierno No voy a volver A tu lado No voy a volver A este infierno No voy a volver A tu lado No voy a volver 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 A este infierno A este infierno No voy a volver A tu lado No voy a volver Muchas gracias a la banda, una estrella Una baladita, una baladita, una baladita para el disco ¡Ah, sí! Mi pregunta, me voy a acercar a la cámara, quédense ahí paraditos Mi pregunta, me acerco a la cámara y pregunto, ¿por qué con él? Porque es un grande ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un grande No, hay grandes acá, hay grandes por todos lados Porque tenemos la misma afinidad musical La misma afinidad musical Beso, beso, pide el público Yo no voy a ver eso Beso, 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 beso Yo no estoy viendo Oye, oye, déjala Bien vivo eres, ¿no? Señoras y señores Quiero saludar a Ricardo, de verdad, a Maricarmen, a Fernando A Andrea, a Mario, a Wendy, a Mariana, a Carla, a todos A toda esa grande familia, yo soy, muchísimas gracias también por la invitación Me olvido los nombres, pero son lo máximo De verdad, es un honor trabajar acá Hay que aclarar un detalle muy importante Todos los profesores, todas las personas que trabajan en esta producción Además de Nina Mutal Son una maravilla Pero tener al lado a una estrella del rock Como Nina Mutal y verla todos los días Así de hermosa Es realmente un gusto Muchísimas gracias por haber nacido También Ahora sí, quédate conmigo, abrázame, aléjate de él Vámonos al backstage donde está Karen Schwarz, adelante Ahora sí, iniciamos la segunda parte de la gran final de Yo Soy La revancha grande, Nina, grande Las profesoras de Yo Soy Robert Plant Ahora sí, el que sigue, el que sigue, la consigue Y tú has tomado la decisión de elegir la canción correcta Como Ricardo Morán en algún momento te lo dijo Ah, sí Bueno, la estrategia ya la hemos armado con mis compañeros de banda Y has vuelto medio estratégico por lo que veo Sí, ahora sí Qué rápido aprendes Sí, yo sí ¿Qué canción nos vas a cantar hoy día? Hold that a love Listo, vaya, Robert Plant Y así iniciamos la segunda etapa de Yo Soy la revancha gran final Él es opción ¿Qué opción es? Opción Poco a poco, paso a paso Nueve, gracias Lupa Lupa, gracias Él es opción nueve Vamos contigo mi queridísimo Adolfo Aguilar Muy bien, les cuento a todos ustedes que estamos, como dijo Karen, efectivamente en la segunda fase de la revancha Ahora tenemos a tres participantes Ustedes deben votar, 14, 16, 1 o al 9, 9, 6, 6 El número de nuestro siguiente participante es el 9, si es su favorito, vote por él Con ustedes, canta segunda parte de la revancha, Robert Plant Yo soy Robert Plant ched Sheila 3, 2 o 6, 9, 6, 6, 7, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 23, 24, 24, 25, 27, 25, 25, 27, 27, 28, 28, 29, 27, 29, 29, 28, 2, 23, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 31, 29, 31, 28, 30, 31, 29, 31, anybody I'm going to give you my love, I'm going to give you my love You've been loved, baby I've been loved All of your good times, baby, baby I need no more love W-w-w-w-w-y down inside Gonna give you my love Gonna give you my love Gonna give you my love Oh O-o-o-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oa-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo! ¡Gracias!